Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios Esta propuesta, una más, desde el VER TV, nosotros como siempre nos encontramos en el barrio Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina, y como el nombre de este programa lo dice, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Hemos recorrido muchísimas localidades, pueblos y ciudades de la región, donde hemos podido descubrir cuál era su esencia, sus características, la identidad. Y en este caso, transitó el 26 de abril, que significó el 137 aniversario para la ciudad de Venado Tuerto, y es por esto que elegimos comenzar, en este caso, con algunas voces que vienen a revalorizar, a través de un equipo de trabajo, a poner en valor la historia de Venado Tuerto. Pero primero, compartimos la presentación de este programa. Entre las distintas propuestas que surgieron desde las diferentes áreas del gobierno de Venado Tuerto, nos vamos a compartir una de ellas, que aún perdura en distintos lugares de la ciudad de Venado Tuerto. Solo vos tenés que desarrollar tu capacidad de poder encontrarlos y descubrirlos para sumergirte aún más en esa historia que también forma parte de la identidad de los venadenses. Miriam Carabajal, Secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural del gobierno de Venado Tuerto, informó acerca de una de las actividades que habían pensado y que pudieron realizar en este marco de la pandemia, teniendo en cuenta que algunas otras propuestas debieron ser postergadas o no pudieron realizarse. En este caso, se han impuesto en diferentes lugares de la ciudad los códigos QR. Miriam Carabajal nos cuenta de qué se trata, cómo acceder y qué descubriremos a través de estos. Bueno, esta era otra de las actividades previstas para la semana del aniversario de la Fundación, semana que no fue, pero que de todas maneras, bueno, lo que vamos a hacer es también esta presentación gradual estos días de los distintos códigos QR que vamos a emplazar. El primero fue ayer, es el código QR que está situado en calle Belgrano y Marconi, donde desemboca calle Marconi en la vereda de la plaza, y ese código QR habla de la plaza San Martín, digamos, cuenta la historia y define de alguna manera urbanísticamente la plaza San Martín. Esos códigos QR te linkean directamente a la página de gobierno y ahí hay un texto que vos podés leer en el celular y también un audio con el, digamos, donde podés escuchar, digamos, ese mismo texto en palabras. Esos códigos QR van a tener, esta semana se van a replicar en otros lugares, van a ser el Templo Mazón, el Obispado, el Molino y la Municipalidad de Venado Tuarto. Eso es lo que tenemos previsto para toda la semana y con la necesidad de darle continuidad, porque ya tenemos trabajados más o menos unos 18 puntos históricos en la ciudad. Esto ha sido con el aporte de las arquitectas de Patrimonio en Acción, digamos que ellas nos han aportado ya desde el año pasado toda la descripción de las fachadas o lo de los edificios. Bueno, nosotros en algunos hemos completado con algún dato histórico y bueno, gracias a ese aporte de ellas es que pudimos concretarlo y hacer accesible de esta manera, de una forma quizás más moderna, pero también mucho más accesible la historia de la ciudad. Mirá, ¿esto va a perdurar el tiempo? ¿Va a quedar para siempre? ¿Va a ser por un tiempo? No, esto queda como una cuestión definitiva, digamos, el emplazamiento más allá, que seguramente eso irá sufriendo un deterioro y habrá que ir reparando y arreglando, digamos, pero eso es una cuestión que queda estable porque tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de definición ideológica de la Secretaría que tiene que ver con el rescate de la memoria, que es todo lo que nos ha atravesado durante todos estos días, digamos, no hay, inclusive porque no hay neutralidad en ese rescate de la memoria. Nosotros, el planteo es precisamente intentar el rescate de la historia que ha quedado un poco de soslayo de la historia oficial o de los datos que no están tan comúnmente replicados en la ciudad como parte de su historia. Nos parece que eso es contribuir a la identidad de los personajes. Eran personajes representativos de otros sectores que no estaban siempre en la historia, en la narrativa oficial, una cautiva, un negro, una india, digamos, y así vamos a intentar seguir manejándonos con esas, profundizando los contenidos históricos de la ciudad. Miriam Carabajal remarcaba hacer más accesible a la historia, hacerla más moderna, otra manera de acercarnos a esta y descubrir aquellos personajes que tal vez no siempre estaban en la narrativa histórica, descubrirlos a ellos también y ponerlos en valor porque fueron y son parte de la identidad de Venado Tuerto. Pasamos a otro ámbito y sigue teniendo que ver con este 137 aniversario. Un artista especialmente creó una canción para homenajear a Venado Tuerto. Hablamos de Gustavo Alonso y su creación Soy de Venado. Allí escuchamos su palabra. Sí, este tema, esto arrancó en el fin del 2019, cuando yo estaba grabando en Utopías y Gabriel en un proyecto en común, estaba involucrado también en Secretaría de Cultura, Territorialidad y Cultura. Me dice, mirá, queremos armar un trabajo con temas que hablen sobre Venado Tuerto, con miras a lo que era en ese momento el cumpleaños del año 2020. Y él sabía que yo estaba escribiendo algo, había algunos temas escritos que iban a recopilar, a remasterizar, pero queremos incluir algunas canciones nuevas. Y bueno, me puse a escribir, surgió esta canción. La verdad que me motivó un poco todo este tema, porque mi orientación hacia lo que estaba escribiendo tenía que ver con otra cosa. Y bueno, un poco pensando en los personajes, pensando en la gente, en tantos nombres, que obviamente es imposible involucrar felizmente a tantos, pero rescatar un poquito de tanta gente que, desde la cultura, desde el deporte, desde el periodismo, desde la música, desde el arte, ha llevado el nombre de Venado Tuerto a tantos lugares del mundo. Porque muchos de esos personajes no están acá y ha trascendido su nombre y el nombre de la historia y de la ciudad. Bueno, se estrenó el año pasado y bueno, hubo un reestreno este año, pensando que se iba a poder hacer una gran celebración. Otra vez la pandemia nos detuvo un poco, pero felizmente no detuvo la posibilidad de dar a conocer este trabajo. Soy de Venado. Bueno, la gente que reencontrarlo, seguramente, que no se enteró, está en YouTube. Sí, está en YouTube, aparte se subió a las redes, distintos grupos lo fueron también recompartiendo, una reseña de... yo traté de ubicarme en los nombres, ¿no? Yo creo que una ciudad puede tener muchas cosas para ofrecer, no la hace grande el hecho de contar con una geografía determinada, ni con ríos, ni con montañas, ni con lugares atractivos en cuanto a lo comercial. Una ciudad se hace grande por su gente. La gente hace la historia de una ciudad. Por ahí nombré a tantos como Marco Ciani, Geli Solian, Genovese, Leo, J. Morelli, Quintino y Jovel Quinteros, las voces de Yactasuma, y todo un collage de personajes y de nombres, como dije, que han hecho felizmente que esta ciudad pueda trascender. Y, por supuesto, una parte, en lo que me toca en las generales de la ley también, por la banda municipal, que también integro, y obviamente la razón fundamental del hecho de que somos una ciudad cuna de la marcha de San Lorenzo, que a veces el propio Benadense no entiende todo lo que eso implica, lo que significa una marcha que se ejecuta en los lugares más importantes del mundo, y que tiene un reconocimiento y una estima y un valor tremendo, histórico, y nosotros, benadenses, somos cuna de esa marcha. Así que hay una reseña también en la canción a la marcha de San Lorenzo. Vente, cambio de tema rápidamente. Te llegó el premio del reconocimiento por jubilado, otra de tus canciones, que creo que, charlando un poco, nos contabas que estabas haciendo otras cosas, creo que también estabas ocupando un poco el tiempo en ese tema, en esa canción. Bueno, llegó el premio, me imagino que la satisfacción del reconocimiento por lo creado. Sí, jubilado alcanzó el premio de mejor canción con mayor contenido social. La verdad que para mí, en los cuatro rubros, alcanzó ese rubro. Y bueno, se esperó todo enero y todo febrero con la esperanza de que se podía hacer una entrega en forma presencial. Lamentablemente se complicaron las cosas en Buenos Aires. Así que finalmente la plaqueta, entre otros premios, pero la plaqueta terminó llegando a mis manos. Y bueno, feliz también de que eso tuvo su lugar, su reconocimiento, y surgió desde acá también, desde Venado Tuerto. Gustavo, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un poco el hecho de Soy de Venado está escrito en primera persona, porque, como dice la canción, yo soy venadense de corazón, así que yo soy un agradecido a esta ciudad que hace 22 años casi me abrió las puertas, y uno ya echó raíces y se afincó y forma parte de esto. Así que ese Soy de Venado lo escribo bien grande. Venadense de corazón. Y hablando de música, aquí en Venado Tuerto, nos vamos a un lugar especial. Hablamos de Sibal, quienes allí lideran este lugar son Sibila y Aldo. Desde hace muchísimos años, allí las personas van en búsqueda de un aprendizaje. Cada cual sabrá sus objetivos. Diversión, distensión, aprender, descubrir, arte, ¿por qué no? También a un modo de terapia. Ahí podemos encontrar muchísimos instrumentos musicales y también encontrarnos con nuestro instrumento, por ejemplo, la voz. En este caso, Sibila comentó acerca de las distintas reuniones y trabajos que vienen realizando para poder darle a Venado Tuerto un espacio que brinde aún mayores posibilidades de aprendizaje en este espacio del arte. La escuchamos. Y sí, tenemos un hermoso proyecto, que es, después de 15 años de estar con la parte de iniciación musical infantil y para todas las edades y todos los instrumentos, tener un ciclo superior en nuestra escuela, previo a los estudios universitarios de música. Hay un ciclo básico común que es de dos años en la Universidad de Rosario o en otros lugares, en los profesorados, donde nos gustaría mucho, mucho, tener ese espacio dentro de nuestra escuela. Bueno, la verdad que es importantísimo, es clave. Bueno, la gente dejaría a lo mejor de viajar ahora en estos tiempos que estábamos tan impedidos de todo. Bueno, hablános de qué respuesta te dieron desde el municipio, cómo se puede llegar a organizar esto. Bueno, muy bien, tuvimos una linda reunión con el Intendente, con Leonel, con Miriam Carabajal, que también está dentro de la cultura de la ciudad. Y estamos en la etapa donde ellos van a consultar con la Universidad de Rosario a ver si es posible, a través del municipio, tener ese espacio dentro de nuestra escuela. Que si bien es una escuela privada, esta etapa, estos dos años, serían libres y gratuitos. Como es la Universidad Pública. Entonces, para nosotros sería muy importante, porque hay, después de 15 años, muchos niños y niñas que han crecido y quieren ser músicos. Quieren ser profesores de música o músicos profesionales. Y la verdad que nos encantaría tener esos dos años de ciclo básico en CIVAL. Bueno, pienso, digo, hablabas de este nivel superior, pienso en que muchas veces la situación de los docentes, cómo, me imagino que ya lo están pensando, ya lo están organizando, muchas veces ha pasado lo mismo con otras carreras, la gente estudia aquí en Venado Tuerto, después tiene que ir a rendir a Rosario. En este caso, ¿se habla de algo parecido o no? ¿Directamente sería todo en la ciudad? En este caso, tenemos profesores que tienen título y profesoras oficiales, en mi caso de piano. Somos tres o cuatro profesores con títulos oficiales. Entonces, la idea, y lo mejor sería, que pudieran rendir esos dos años dentro de la escuela y que ese certificado los haga ingresar directamente a la universidad o al profesorado. Y si no es así, que estén preparados para rendir el examen y lo aprueben como generalmente pasa con nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Lo que pasa es que hay muchos chicos y chicas que no son parte de nuestra escuela porque viven en otros pueblos, pero es mucho más fácil llegar a Venado desde cualquier pueblo que ir hasta Rosario. El profesorado de Villa Cañás es muy bueno, pero también tienen que tener una base para ingresar. Nosotros lo que queremos ofrecer es estos dos años de básico, sobre todo para chicos y chicas que quieran hacer la carrera de música y tengan que desarrollar la parte del lenguaje musical, práctica de conjunto. Nuestros estudiantes que vienen desde bebés o desde niños tienen todo un recorrido, un camino hecho en todo, en el instrumento o en las prácticas grupales o en la audioperceptiva. Pero este ciclo ya sería superior. Entonces para nosotros sería realmente una bendición y esperamos que nos apoyen desde la municipalidad y desde la provincia. ¿Cuándo se podría llegar a confirmarse? Que es una primera reunión, que es muy pronto también, pero te veo entusiasmada. Muy entusiasmada. Es algo, como te decía, importante para la ciudad y para la gente que quiere estudiar, seguir estudiando música. ¿Cuándo se puede llegar a dar la novedad de que sí, de que se confirme? ¿Hay un tiempo estimado? Tengo una posibilidad de respuesta por parte del intendente en dos o tres semanas. Yo voy a esperar este tiempo, el mes de mayo, nos volveremos a reunir a ver qué respuestas hay desde los directivos de la universidad. Y mientras tanto estamos acá a full con las clases, muy cuidadas, grupos muy chicos, desde muy pequeñitos. Lo que caracteriza a Sival es que es una escuela familiar. Viene desde el bebé hasta la mamá, el papá, abuelos, tíos, y tenemos contención y en este momento tan importante donde podemos encontrar este espacio de estar bien, de pasarla bien, de compartir y de estar un poco mejor dentro de todo este malestar. Así que estamos contentos de tener las puertas abiertas y quiero agradecer a todas las familias que siguen estando presentes y que estuvieron presentes en pandemia con clases virtuales. Porque no fue fácil para nadie, ni para los profes, ni para los que están aprendiendo, pero bueno, nos siguieron apoyando y Dios quiera que podamos ya salir pronto de todo esto. Sival, y ojalá que esta propuesta pueda concretarse porque le abrirá un abanico de posibilidades a aquellas personas que ya se encuentran sumergidas en este arte de la música desde un montón de rincones y a aquellos también que quieran animarse a descubrir este arte, pero también a descubrir sus capacidades y lo que la música puede generar en uno. Cruzamos la Plaza San Martín, porque de un lado allí, en una de las calles, está Sival, pero si cruzamos esta plaza central de la ciudad de Venado Tuerto, nos vamos a encontrar con un local llamado Nerón, que es una heladería que ha sumado también otras posibilidades de acceso a sus clientes, pero en este caso lo fundamental es la acción que han tenido. Se trata, y debemos irnos nuevamente, a Magda Pagliero, esta niña de 12 años que requiere de un trasplante de hígado, que se encuentra internada en Rosario desde hace varias semanas, que ya está en la lista de espera de Incucay y también de Cudayo, pero también requiere de la ayuda de todos. El aporte a través del dinero, por ejemplo, es una de las maneras de ayudar. Nerón tomó una decisión. Los lunes y martes, comprando determinada cantidad de helado, vos ayudás a Magda. Entérate cómo hacerlo a través de la palabra del propietario de Nerón, Maxi Servi. Bueno, primeramente decir que la idea nace, yo el papá no lo conozco, o sea, la familia no la conozco para nada, soy de María Teresa. Cuando aparece, no sé si te acordás, hace un tiempo atrás, un encuentro en el aeroclub que se iba a hacer, yo le propuse al papá, si querés puedo ir ahí con un stand y te ayudo en lo que sea, le escribí por Facebook, me ponga a tu disposición, digamos, para lo que necesites, que muchas veces lo hemos hecho con otras personas sin disfunción, digamos, de la heladería. Y, bueno, el papá me dice, mirá, se suspendió todo, no me acuerdo cuál era la razón específica de la suspensión, y digo, bueno, mirá, pongo a disposición la heladería para lo que vos necesites, hacer algo para cubrir esos gastos que estás teniendo, si te puedo ayudar, te voy a dar una mano. Yo también tengo hija de la misma edad, me chocó desde ese lado también. Y, bueno, me dice, si querés hagamos algo en los pizarrones, que a mí me encantan los pizarrones, me dicen, dale buenísimo, dejame que piense qué hacemos y te aviso. Empezó ahí la charla y terminó en esto que están viendo, hablar con el artista que lo están viendo ustedes trabajar ahí ahora, que de paso lo aprovechamos para hacer el pizarrón, la cartelera más grande de sabores nuestra, toda nueva. Y la propuesta que yo le he llevado al padre fue, bueno, mirá, le mostré un bosquejo de Guillermo, Guillermo Gigena, que es el artista. Le digo, mirá, esta es la idea que se nos ocurrió, hacer lunes y martes, algo referido al helado para incentivar, y que no ponga la plata a la gente, sino que la pongamos nosotros, desde el lado de, por cada kilo de helado que vendemos, nosotros vamos a sacar un papelito, vamos a ver cómo lo hacemos, le digo, va a ir a una urna, va a ser, estamos viendo con un escribano, de conseguir un escribano que lo haga serio, digamos, para que todo el mundo sepa que ese dinero cayó en buenas manos, digamos. Así que le encantó la idea, digamos, se super emocionaron todos ahí, no los conozco, pero me dijo que estaban todos ahí muy emocionados y demás, y bueno, le metimos para adelante y nos apuramos un poquito en la difusión porque se filtraron por ahí las imágenes de un lado o de otro, y tuvimos que salir a la cancha a mostrarlo, digamos. Así que bueno, a partir de este lunes, lunes y martes, vas a poder comprar un helado y ayudar a Magda, que es lo importante de esto, y que todos tomemos conciencia de que hoy le tocó a ellos y nos puede tocar a cualquiera. La donación de órgano es super importante, y básicamente lo que hablábamos con el padre ayer, que yo le pedía permiso para hacer la nota y demás, y me decía eso. Hoy me tocó a mí, pero puede ser cualquiera de todos nosotros, así que hacer hincapié en eso, en la campaña tendría que ser esa, que todos estemos incluidos en esta donación de órganos. Bueno, buenísimo, la gente va a poder ayudar, como dijiste vos, sin dejar su mango, porque lo va a poner la heladería, pero al mismo tiempo es una invitación para que masivamente lunes y martes vengan a comprar helado. Exacto, sí, le buscamos la vuelta por ese helado y que vengan, que nuestros mismos clientes saben que, no sé, a lo mejor una persona que compra el helado el miércoles o el sábado, ya tener programada la venta ese día para poder ayudar en la urna a esta familia que está necesitando el dinero para solventar todos esos gastos que está teniendo, están en el sanatorio del niño en Rosario, así que bueno, hay que apoyarlos de alguna forma y tratar de hacer todo lo posible para juntar el dinero para eso. Y otra de las cosas que charlamos con el padre es, bueno, independientemente del dinero, que no hay un monto específico de dinero que se tenga que juntar, y lo que me decía el papá era, bueno, mirá, nosotros vamos a usar ese dinero, pero en el momento que sepamos que no necesitamos más dinero, vamos a ver cómo hacemos una fundación o algo para que ese dinero vaya destinado a otra persona, digamos. Así que intentaremos ir llevándolo con la seriedad que esto amerita y que todo el mundo sepa dónde está su dinero, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ver qué pasa de ese lado. Bueno, te cierro con la última referida a los carteles, están ahí, están buenísimos, bueno, hay una frase que evoca esto que vos estás diciendo de la donación de órganos, bueno, cerramos esto hablando un poquito de esos carteles, para que la gente también por ahí se detenga, ¿no? Andamos todos tan apurados, está bueno detenerse un ratito a observar. Sí, sí, nosotros del minuto cero que llevamos a Venado Tuerto, por ahí lo cuento para el que no nos conoce, somos de María Teresa, nos vinimos a instalar acá, y abrimos la heladería, y nosotros tenemos ahí sin pronta, contar siempre algo, junto con el artista nos ponemos a trabajar y decimos, bueno, qué vamos a hacer, esta es la temporada de otoño-invierno, qué vamos a hacer, bueno, lo que ustedes van a encontrar ahora que está trabajando Guillermo en la cartelería es sobre una fábrica de helados y mezclado con la película Charlie y la fábrica de chocolate, y bueno, van a encontrar una obra maestra de Guillermo, así que invito a que miren eso, invito a que miren las imágenes de Magda y lo que propusimos, y bueno, que nos sigan en Instagram y todas las redes sociales como para estar siempre informados de la heladería. Esto fue lo que compartimos, un pequeño fragmento de lo que arrojó esta semana desde la ciudad de Venado Tuerto, en una semana especial, 26 de abril, el aniversario, precisamente, el 137, y nosotros seguimos avanzando porque el Vertebe ya es regional, y nos vamos hacia Arenales, allí, la periodista del Vertebe, Marina, pudo dialogar con Tito, un personaje que se ve abrazado a las costas, al arte también de la pesca, y precisamente, Mar Chiquita, nos va a contar lo que ha sucedido allí, quiénes han pasado, y toda la magia que ha acontecido en este lugar. Y estamos hoy con el señor Tito Lagorio, que tiene esta casa de pesca que se ha expandido hacia otros rubros inclusive, y que durante muchísimos años, allá por los 70, los 80, los 90, acá, en el distrito de General Arenales, y en todo lo que era el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la Mar Chiquita era palabra mayor. ¿Qué pasó? Contanos un poquito de la historia. Hola, Tito, ¿cómo estás, querido? Bueno, buenas tardes para todos los televidentes. En el 78 se formó una comisión, se hizo una comisión de pesca, y ahí empezó a surgir, se empezó a aprovechar la Mar Chiquita, hasta que el intendente Pérez Paña hizo unas obras espectaculares, unos baños, unos quinchos cerrados, una casa para el cuidador de la Mar Chiquita, y se hizo, los domingos era ir como una ciudad, venía gente de Buenos Aires, de Córdoba, de todos lados. Los comercios acá, impresionante lo que trabajaban, las carnicerías, porque en ese tiempo todavía no había supermercados. Para el asado. Para el asado y las panaderías full los domingos, y el hotel no te digo nada, y la casa de pesca, que yo era el único que tenía la casa de pesca en ese momento, hasta los domingos los veníamos acá con mi señora a desayunar, y sacábamos caña afuera, paraban coletidos de Avellaneda, de Córdoba, Combi, no, no, lo que se trabajaba, el movimiento que tenía el pueblo era impresionante. ¿Y en qué momento comenzó, y por qué se hizo tan popular, en tu opinión, la Mar Chiquita? Bueno, en ese tiempo estaba tan regulada el agua, la Mar Chiquita, Junín, no tenían los reguladores que tienen ahora, el Tajamar ese, las compuertas. Bien. Y lo que pasaba que la Mar Chiquita, en tiempos llovedores, siempre se mantenía con agua. Ajá. Y nosotros la vemos a la Mar Chiquita como tipo palangana, que no tiene mucha altura. Ajá. Y Junín siempre los domina en eso. Ajá. Cuando le falta agua a ellos, los abren los compuertas y nos quedamos sin agua. Ajá. Y se fue desapareciendo. Pero no fue solamente eso. Cuando vino esas inundaciones tan grandes, se tapó todo, la casa, los baños espectaculares que había, se tapó y duró dos, tres años y se arruinó todo. Y ahí empezó a desaparecer. Bueno, eso justamente era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo era para vos específicamente esta situación de volver hacia la Mar Chiquita y ver en la actualidad la diferencia con la que te encontrás de aquel lugar a donde solías ir y estaba repleto de familias y de embarcados y verlo hoy tan desértico, si se quiere, con las instalaciones tan derruidas? Es una lágrima, es una lástima. Y de Chapa, si le querés buscar una solución, no la va a encontrar en este momento. ¿Por qué? De Chapa ahora, con las compuertas esas nuevas que pusieron hace años atrás, tenemos agua cuando es la lluvia muy pareja o llueve mucho, pero los domina siempre en las compuertas de Junín. Los abren las compuertas y los quedamos sin agua. Porque ese fue de toda la vida. Pero antes cuando no había compuertas, más o menos duraban poco. Pero ahora no sé cuál es la solución. Exacto. Y sí, obviamente que es una cuestión entre municipios, entre el municipio de Junín y el municipio de General Arenales. Hay otra cuestión que radica en todo esto, que es la cuestión del paso de la llegada hacia la mar chiquita. Anteriormente tengo entendido que los caminos fueron variando hoy en día. Gracias a Dios que tenemos la posibilidad de volver a poner en valor esas llegadas. Ya se están haciendo las intubaciones correspondientes. La semana que viene tengo entendido que ya llegarían los materiales para que puedan comenzar a mejorar ese tráfico. Pero tengo entendido que los caminos fueron uno de los motivos por los cuales muchos pescadores también desistieron en algún momento de ir a pescar hasta este lugar, ¿no? Sí. Creo que el intendente Salvia trabajó mucho en eso para arreglar los caminos. Habían quedado bastante bien arregladitos. Y después, cuando se empezaron a inundar otra vez ya se empezaron a cortar los caminos y se empezaron a meter camiones hasta algunos a veces con un tractor y por ahí las tuvieron que cerrar, clausurar también. Y es una lástima porque ¿era una entrada para el pueblo? No, no, no. ¿Cuántas leyendas, que yo no sé si son ciertas o no, pero hay algunas personas que hablan acerca de que famosos argentinos llegaron hasta la mar chiquita para poder hacer el despunte del vicio del pescador y en su momento hasta inclusive el mismísimo 10, Diego Armando Maradona, de cuenta la leyenda que estuvo por estos pagos pescando. ¿Qué hay de cierto en eso, tipo? Sí, yo, dos o tres amigos muy llegados a mí, me contaron que Maradona vino una tardecita con unos amigos y vino también un programa muy famoso en la televisión que ni me acuerdo el nombre y de Radio Rivadavia. El de Radio Rivadavia lo llevó el chico justo que trabajaba conmigo acá, que no me acuerdo el apellido, pero gente famosa de la revista. Ah, y salió en la revista esa Huayquén, que era tan famosa, salió la más chiquita, salieron la gente de acá, de Arenales. No, no, era full. Tito, con vos, obviamente, recordándoles a todos los pescadores, agradeciéndole a Tito que nos haya prestado este ratito de su tarde, que hoy, desde las tres y media, que ya son horarios raros para abrir, pero son horarios de los pescadores para que puedan acercarse aquí hasta lo del agorio que tiene todos los artículos para pesca y le pasamos el chivo porque tan amablemente nos ha prestado el ratito de su tiempo para poder contarnos un poquito de la historia de la mar chiquita. Un consejo para los pescadores en esta época de pandemia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Sí, la ideal, la que se te viene a la cabeza. La ideal, la ideal que para los pescadores. Sí. Viste que muchos decían, uno de los miedos principales que tenían, yo me acuerdo, ¿se puede pescar, Marina? ¿Podemos ir a pescar con todas las clausuras? ¿Cómo es? Sí, se puede ir a pescar, sí, nada más que con todo el cuidado que hay que tener y en este momento algunos pescadores están pescando acá en Villa Cañá, que hay algo, pero no, tampoco es tan gran cosa. Pero decirte, cuidarse y mucha gente se va al río. ¿Mantener la distancia correspondiente? La distancia correspondiente, justamente. La pesca, quienes la realizan, quienes se abrazan a esta actividad, entendiéndola como hobby, como deporte, como terapia, como tantas otras posibilidades de aquellas personas que se abrazan a esto. Y hablando de deportes, nos vamos a escuchar a Benjamín Robea, también desde General Arenales, quien es un corredor amateur que nos cuenta cómo fueron sus inicios, su presente y el alcance que va teniendo con esta actividad. Escuchamos. Sí, sí, en el 2014, bueno, fue una iniciativa de dos compañeros de bomberos, Mariano Chintio y Emilio Bava, que fueron los que me hicieron correr por primera vez en Ascensión, en el 2014, una carrera de ocho kilómetros. Y, bueno, a partir de ese día empecé a seguir el camino de seguir corriendo y cada vez más carreras. Bueno, ¿qué sentís cuando corres? ¿Por qué te genera esta pasión de querer seguir y ir en busca de más constantemente? ¿Qué te pasa cuando corres? Nada, siento despejarme en la cabeza, es lo lindo de recorrer distintos lugares, de disfrutar los paisajes que por ahí uno corre o la ciudad que va a correr uno. Disfruta cada kilómetro porque ve cosas distintas y creo que el deporte este es más que nada la amistad que genera a través de otros atletas. Bueno, sabemos que tenés otra entrenadora local que muchas veces la hemos visto competir, que es una de las personas que siempre que la vemos correr admiramos ese físico. Estamos hablando de Ivana Cuchetti, ella es la que te entrena, ¿no es cierto? Sí, ella es la que me da una ayuda muy grande, la que a principios de este año decidimos arrancar y me está, la verdad que es una ayuda muy grande la que me está dando y creo que esa ayudita me da que un granito de arena, creo que este tiempo que estuvimos corriendo nos dio los frutos que querían. Muy bien. Bueno, la pandemia lógicamente a todos golpea de una u otra forma, eso es indiscutible lamentablemente y en el caso de los corredores también se vieron damnificados, ¿no? Sí, sí, justamente, bueno, este fin de semana que pasó tenía una media maratón en Venado de 21 kilómetros la cual fue suspendida por esto de la pandemia, bueno, también había una de 10 kilómetros en Junín y también fue suspendida. Bien. Hay muchos que se deben estar pensando por qué tenemos un karting de fondo, por qué estamos metidos acá dentro de un taller, les comento que en el distrito de General Arenales el último tornero, como si fuese el último moicano, es el señor Robea, que lo tenemos allá afuera haciendo sociales, como siempre, se escapa y entra todo el tiempo, es el último tornero del distrito. Me dijo un pajarito que hay probabilidades de que vos sigas con el torno o nada que ver. No, no creo, no. ¿No te dejan o no quiere? No, no quiere, no quiere que nadie esté tocando los tornos. ¿Viste? Es una negación que tiene que le toquen los tornos. ¿Por qué será? ¿Qué le pasa que no quiere que le toquen las máquinas? No sé, no quiere que ninguno reniegue, que sea renegando. Para mí tiene miedo de que lo superen. Y me parece que sí. Me tiene miedo de que el alumno supere al profesor, ¿no es cierto? Exactamente, me parece que sí. Volviendo al tema, ¿cuándo podemos esperar una nueva competencia? ¿Cuándo te vamos a volver a ver? ¿Qué se hace en el mientras tanto de este parate de pandemia para poder mantener el estado físico del corredor? Y me parece que, yo creo que por un mes me parece que va a estar un poco parado esto. Va a seguir así. Y nada, es seguir entrenando, estar al día. Y bueno, justamente hoy terminé de hablar con un entrenador de Rosario, que es Cristian Crobat, que es un gran atleta, que está ahora por cumplir su primer paso en la selección nacional, en los pruebas olímpicos. Así que hoy terminé de hablar con él para arrancar a entrenar con él y con ayuda de Ivana. Así que ahora queda seguir entrenando y arrancar un nuevo desafío con un entrenador. Celebramos, de mi parte, celebro a cada una de estas voces que desde sus lugares potencian, fomentan diferentes valores, diferentes actividades, le brindan posibilidades a otros también. De mi parte, te agradezco por estar del otro lado. Ojalá que sigas viajando junto a nosotros, junto a todo el equipo del VER TV, de nuestra parte, por lo menos viajar a través de la información. Cuídense mucho, respetemos, valoremos en este caso a los médicos, a toda la sociedad en general. Muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Una producción de Multimedio GS